Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y la cosa se puso entretenida porque, como ven, ahí nos encontramos con nuestros amigos del Centro Cultural La Pala. La Pala, ya hemos estado con ellos, hemos estado ahí en Linares. ¿Cómo están Jorge y Carola? Muy bien, muchas gracias. Estamos felices de estar con ustedes. Nosotros igual, por la invitación y por abrir la casa nuevamente. ¿Nos visitaron en el verano ustedes allá? En nuestra actividad, en el verano entretenido. Estuvimos en la inauguración de los talleres de verano allá en la Plaza de Linares, ¿cierto? Correcto, una gran actividad que hicimos para la ciudadanía. Sí, de hecho, eso pueden también ver las imágenes en nuestras redes sociales porque están todas las imágenes importantes ahí. Vemos a Jorge en un monopatín también. En la vicinana y en el monociclo. Es, en la vicinana y en el monociclo. Bueno, contémosle a la gente en la casa de qué trata el Centro Cultural La Pala. El Centro Cultural La Pala es una organización sin fines de lucro que nace en el año 2014 y está dedicada principalmente a la gestación cultural con énfasis en las artes escénicas, teatro, circo y danza. ¡Mil! Esas son las tres áreas que abarcan. Que abarcan. Y esto está situado en Linares. Linares, en un sector histórico de la comuna que es Laustaro con Esperanza. Ahí está ubicado el Centro Cultural La Pala que es una casa común y corriente. No obstante, en su patio alberga una gran carpa de circo donde nace la fantasía. Claro, porque el Centro Cultural se enfoca en lo que es el circo, el teatro y la danza. Entonces, de eso se tratan los talleres y también nos vienen a contar de qué talleres se vienen para ahora, para lo que queda del año. Bueno, es que en realidad el Centro Cultural La Pala tiene varias áreas de trabajo. Tiene un área de escuela, un área de cartelera y un área de extensión. Y un poquitito de cada una de esas áreas que trabajamos les vamos a comentar hoy al público y a ustedes. ¡Súper! Voy a partir por el área formativa, el área de escuela. Ya. Partimos el día lunes con varias actividades, talleres formativos que están programados desde abril a junio. Esos talleres son de pago, pero también hay algunos que son gratuitos, como las clases abiertas. Entonces, el lunes partimos, el lunes pasado, taller de teatro adulto. Así que la gente que le guste el teatro puede acercarse, inscribirse. Hasta este lunes estamos recibiendo nuevos estudiantes. ¿Eso es gratuito o es el coste de pago? ¿Y cuál es el costo de la incidencia? 30.000 pesos las 12 sesiones. O sea, pago único de aquí hasta junio, 30.000 pesos. No es un pago mensual. ¿12 sesiones una vez por semana? Correcto, una vez por semana. De las 7 a las 9 de la noche tienen los horarios, los talleres, la gran mayoría. Algunos varían, terminan media hora más tarde o a las 10, pero todo es pos horario trabajo. O sea, el curso duraría tres meses. Sí, correcto. Tres meses. El día martes tuvimos el inicio del taller de tela acrobática. Un taller, de hecho, ese taller viene del año pasado y principalmente está compuesto en su 100% por mujeres. ¿En su 100% por mujeres? Sí, es un gran taller con mucha fuerza femenina, con esa fuerza que representan las mujeres. Oye, y Carola, ¿y por qué este taller está tan enfocado en lo que es mujeres? Bueno, yo empecé este taller el año pasado con Javiera, que es la tallerista, la instructora. Y, bueno, podría decirse que en realidad la tela es como un arte que está muy asociado a las mujeres. No obstante, igual han habido hombres dentro del taller y eso también es muy gratificante porque ellos tienen fuerza y se pueden llegar y subir inmediatamente a la tela. A las mujeres nos cuesta un poquito más, pero ya en la segunda clase casi todas agarran la tela y empiezan a subir, a trepar y todo. Esta es mi tercera vez que asisto al taller. Yo empecé en Pala como tallerista y luego ahora ya me he integrado al equipo. Y, bueno, en este taller que empezó recién el martes, ahora está integrado 100% por mujeres. Y nos dimos cuenta de que todas tenían un muy buen nivel, con un muy buen estado físico. Ya todas están trepando en la tela y es increíble. Nosotros creemos que se va a venir un taller así con mucha exigencia y que pueden salir muy buenos resultados de este taller de tela. Es importante eso que, por ejemplo, las mujeres siempre buscamos una instancia en donde podamos trabajar nuestro cuerpo, también de forma entretenida. No solamente el ir al gimnasio o el ir a hacer las disciplinas que uno conoce. Y las telas implican mucho esfuerzo de músculo, mucha también elongación. Es un trabajo completo en el cuerpo que sucede en el cuerpo del hombre o la mujer. Pero es una buena posibilidad de que las mujeres que están buscando algo diferente para poder mantenerse en forma y mantenerse también... La elongación es primordial lo que es también la salud del cuerpo. Así que también es una buena iniciativa eso del... Es muy buena iniciativa y, claro, yo es lo mismo que explicaba la gente. Pala, a mí como que en un momento ya se convirtió en mi gimnasio entretenido porque es muy diferente ir a un gimnasio que ir a hacer arte circense. Pero finalmente cumple también como con esa función de estar en un buen estado físico, pero en un lugar que tiene otro aire, ¿no? Que es ligado a la cultura, a las artes y no con un ambiente competitivo, que también eso es el otro pinte importante que hay que agregarle. Que aquí todo es muy colaborativo, nos ayudamos unas con otras y así, como que los talleres en general tienen esta idea de colaborarse entre los talleres. Nada mejor que estar en un buen ambiente con las personas, llevarse bien, ¿cierto? Claro, exacto. Oye, Carola, ¿tú cómo te iniciaste en esto del arte de las telas, del circo? Bueno, yo antes, desde pequeña, practiqué gimnasia artística y luego ya practiqué como unos nueve años, harto tiempo, y luego ya la abandoné, pero siempre mantuve esto de la elasticidad, que es algo, como decía Cami, que es muy importante. Y después dije, ya, está este taller de tela en Pala, yo venía también llegando de Santiago porque estudié allá, y dije, ya quiero hacer algo ligado al arte. Y me integré al taller, y bueno, ahí ya poniéndole mucho empeño, y ahí salen algunas imágenes también de la Escuela de las Artes, y bueno, poniéndole mucho empeño ahí con Javiera también, que es la profesora, sobre todo con el tema de la fuerza, que es algo que nos costaba mucho, pero ya, como les comentaba, después todas subíamos a la tela, y por ejemplo, en esta actividad del 8 de marzo, en Linares, hubo una gran presentación de este taller de tela, en donde cuatro mujeres que integrábamos el taller de tela, hicimos una exposición, y bueno, era como bien interesante lo que se planteaba ahí, como esto de la fuerza de la mujer, y el arte también, entonces, fue muy bonito ese encuentro también para el 8 de marzo. Oye, qué bueno, ¿con niños trabajan desde qué edades? Desde los cinco años en adelante. Oye, los felicito, porque es tan importante que niños que cuando grandes, claramente van a ser artistas, ustedes puedan descubrirlos desde tan pequeños, potenciarlos, ¿cierto? Fomentar el arte desde pequeños, porque en los colegios no hay un real apoyo artístico, o sea, se pasa una clase de música, y hasta ahí nomás, y sería. Entonces, como que hoy en día, los niños se tienen que dar cuenta de su habilidad artística, ya en la enseñanza media, ya cuando están grandes, ahí empiezan a notar que tienen habilidades, porque si cuando pequeños lo hubiesen fomentado, ¿cierto?, lo hubiesen instruido en temas artísticos, realmente se hubiese despertado algo mucho más a temprana edad. Así que yo, iniciando esta conversación, te felicito por niños tan pequeños, ¿cierto?, estar instruyéndolos con los profesores. ¿Qué tipo de talleres podemos encontrar para niños? Tenemos el taller, por ahora solamente hay un solo taller que está enfocado a niños, que es el taller de circo infantil, que va los días viernes de 15.30 a las 17 horas. El taller de circo infantil es un espacio para desarrollar las habilidades sociales y la psicomotricidad en los niños y niñas, de 5 a 10 años. Oye, en los días viernes. Sí, los días viernes. El horario está ideal para después del colegio, que la mayoría de los niños salen a las 2 el día viernes, después del colegio irse a este taller de circo infantil. Bueno, hay que entender que la educación artística o la educación formal acá en Chile nos forma seres integrales, porque solamente está enfocado en el desarrollo del centro intelectual, pero olvidamos muchas veces nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, el desarrollo de la creatividad, que es tan importante en el día a día para formar buenos profesionales y buenos seres humanos. Oye, Jorge, mañana hay una gran actividad también. Sí, que esa es nuestra actividad del área de cartelera, es la gala Palarriza. La Palarriza es un espectáculo de circo y humor a las 15.30 horas, es gratuito, previo retiro de ticket, 30 minutos antes de la función. ¿Por qué 30 minutos antes de la función? Porque queremos educar a una audiencia en el que se debe llegar al tiempo para que el espectáculo parta a la hora que corresponde, y no 15 minutos después, ni tampoco una hora después, sino que a las 15.30. La Palarriza. No, sí, Palarriza es el... El evento. El evento Palarriza, gala de circo y humor. Van a ver números de payasos, de acróbatas, todo el equipo de La Palarriza va a estar actuando ahí para el público. Así que los que quieran viajar, las personas de San Javier, bienvenidos son, de hecho, toman el bus y el bus los va a dejar a una cuadra del Centro Cultural ahí en Renco Conchacabuco. En Renco Conchacabuco va a ser este evento, bueno, y también están situados ustedes, en el mismo lugar. Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, en Google Maps, estamos en Waze, en todas esas redes sociales, Instagram, todo. ¿La Pala? Sí, La Pala Espacio Cultural. La Pala Espacio Cultural en todas las redes sociales. ¿Cuánto vale la entrada de mañana? Es gratuita. Ah, es gratuita, qué buena. Sí, es gratuita y esto también vamos a nombrarlo porque siempre están observándonos. Todas estas actividades, gracias, desde hace dos años recibimos financiamiento desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Programa de Intermediación Cultural, que en cierta medida nos permite sostener el equipo de trabajo y algunos gastos de programación en este espacio cultural. La platita se acaba este año, en octubre. Vamos a volver a postular, pero como saben, los concursos públicos son como un bingo. Corre la bolita. Claro, oye, pero esperamos ahí que también el Ministerio de la Arte y la Cultura los vuelva a considerar y siga financiando esto porque si no se torna muy difícil realmente. Todos sabemos que el arte en este país es mal visto, es mal valorado, no se paga muy bien. Nos cuesta mucho a los artistas, ¿cierto?, hacer lucas. Así que esperamos ahí, le enviamos un gran saludo al Ministerio de la Arte y la Cultura del Gobierno, que son amigos, son amigos. Así que, y adicionalmente, ¿qué más tenemos dentro de todo este...? Hablando de Lucas, me de todo hablaste de Lucas y cómo financiar los espacios. Y aquí voy a prestarle el micrófono a Carola para que ella hable del área de extensión porque es la encargada del área de extensión. Perfecto, comentémoslo nomás, y aquí para eso estamos nosotros, para seguir apoyando y fundiendo este arte. Sí, bueno, este año igual estamos potenciando harto el área de extensión, que es el área en donde trabajamos ya directamente con los colegios, ¿no?, porque la idea es poder también tener un centro cultural, pero salir del centro cultural. Llevar la cultura a donde sucede, donde está la masa de los niños en los colegios, que hay que educarlos. Exacto, claro, salir y llegar al colegio, al aula, intervenir estos espacios que de repente se vuelven como ya un poco oscuros. No, el espacio educativo tiene que tener mucho color, mucho de abrir la mente, la imaginación. Entonces, bueno, este año estamos nosotros entregando un catálogo a todos los colegios de la región que contiene cinco obras de arte que hemos estado trabajando durante el año pasado y este año, ¿ya? Son las obras de arte, se llaman El Gran Circo de la Pala, que es una varieté, podría decirse, que es algo parecido a lo que se va a presentar este sábado en el Centro Cultural, que es un espectáculo de círculo que rescata la esencia del arte, la puesta en escena, que está principalmente pensada para niños y niñas. ¿De qué edades? De todas las edades, ¿no? Desde bien chiquititos hasta 18. Bueno, todos nos podemos convertir en niños, ¿no? Sí. Esa es como un poco la idea del Gran Circo de la Pala, de que todos y todos podemos ser niños. ¿Y esto tiene algún costo para los colegios? Sí, tiene un costo. Bueno, nos vamos comunicando ahí por interno cuál es el costo. Sí, hay distintos valores también para distintos colegios. Son varias obras, entonces cada una tiene un costo diferente asociado porque participan distintos artistas dentro de estas obras. Por ejemplo, el Gran Circo de la Pala, que es el que estoy comentando, se contempla varios artistas, entonces uno de los show más potentes que tenemos. Hay otro que es un cuentacuentos, que se llama La Fabricante de Nubes, que es algo que estamos trabajando este año. Ahí, Chester, no sé si quieres comentar un poquito más sobre La Fabricante de Nubes. La Fabricante de Nubes, eso está enfocado en fomento lector. Los colegios que tengan la necesidad y el dolor que nosotros llamamos de poder traer este tipo de obras que puedan satisfacer un poco esa necesidad que plantea el currículo y cómo fomentamos los niños no leen. Pero quizás si mostrando en una obra de teatro podemos incentivar esa capacidad de lectura. La Fabricante de Nubes está basada en un mito a lloreo, un mito boliviano que habla sobre un pequeño grillo que cuando canta hace llover y rega las praderas. Resulta que este grillo es capturado por los mercantilistas que quieren vender el agua. Entonces, finalmente es una obra de teatro familiar. Todos nuestros espectáculos tan pensados son transversales. No es que un espectáculo sea solamente para adultos, solamente para jóvenes, sino que más bien son bastante transversales en edades. Eso ayuda a que pueda ir una familia entera con los papás, con los niños y vayan a disfrutarlos de la misma manera. Correcto. Y sobre todo para los colegios que sabemos que siempre están desde el primer ciclo básico, están los niños de kinder, pre-kinder y también están los de enseñanza media, nuestro establecimiento educacional. Entonces, todos estos espectáculos son transversales. Así que los colegios que quieran... ¿Ustedes podrían abarcar colegios fuera de Linares también? ¿Sí? O sea, también llegan no solo en Linares, sino que a todas las partes de la región del Maule. Hemos estado desde Valparaíso, hemos estado en Santiago, hemos estado en la región del Maule, no todas, pero una parte, donde menos hemos estado, para que no lo van a creer, y no lo van a creer, en Linares. Donde menos hemos estado. Yo sé que somos de Linares. Lo que pasa es que ustedes tienen su centro ahí en Linares. Entonces, la gente, es más fácil acercarse al centro que de otras partes del país. Pero qué bueno saberlo, que van para cualquier tipo de escuela, en cualquier parte de la región, en cualquier lugar que los soliciten. No, y del país, no solamente de la región, sino que dicen a Mejaba Valparaíso, en distintas partes, así que qué bueno. Muy buena. Y también tenemos otro espectáculo de Migrantes, que es una historia que habla sobre héroes, y que está enfocado principalmente, ahí toca un tema bien sensible, que es el suicidio. Y algo que está bastante presente hoy, es la adolescencia en este mundo caótico, donde los jóvenes no encuentran un espacio para ellos, donde no son entendidos, comprendidos. Y este espectáculo está en clave de humor. No es una obra más bien melancólica o dramática, sino que se plantea el suicidio, es la temática, dentro de una clave cómica, pero también muy sensible, y que logra captar la atención de los jóvenes adultos con este tema. Así que los colegios que estén interesados, tema de la convivencia escolar, también tocar este tema sobre el suicidio, invitados a que nos escriban. Oye, Jorge, ya estamos en el último minuto ya. Antes, ¿dónde se deberían contactar con ustedes, todas las redes sociales, por favor, para que tanto colegios como el público que quiera estar con ustedes en sus diferentes funciones, espectáculos, y también en los talleres, puedan acercarse aún más? Nos pueden visitar en nuestro sitio web, que lleva por nombre www.palateatro.cl, también en las redes sociales, Instagram, nos buscan como La Pal Espacio Cultural, en Facebook como La Pal Espacio Cultural, y en YouTube como La Pal Espacio Cultural. La Pal Espacio Cultural, donde sea, mira, ahí está el Facebook, lo tenemos al aire, para que usted también en su casa lo pueda ver, el Instagram, usted agríquelo, búsquelo, inmediatamente, ahí hay extractos, videos, fotos, de todo, ahí estábamos celebrando el cumpleaños, a Alex, un saludo para él, nuestro encargado técnico, felicidades, todo el cumpleaños, hay una foto del equipo, más allá, todo el equipo completo, en pleno, ahí está el equipo completo, Claudia, nuestra periodista, Cecilia, directora artística, Toni, nuestra secretaria, Javiera, la profesora de tela, ahí, todo el equipo de producción y arte, una parte del frontis del Centro Cultural La Pal. Ya lo saben ustedes, La Pal a espacio cultural, espacio cultural, en todas las redes sociales, muchas gracias Jorge Muñoz y Carola Castro, por haber estado junto a nosotros, y los esperamos en una ocasión también, para que vengan y sigamos mostrando, cierto, el arte, potenciándolo desde pequeño, y seguir fomentando el arte, que es muy importante, así que realmente nos felicitamos. Y recordar los eventos que se vienen próximos, que serían mañana, mañana 17.30 horas, Mañana 17.30 horas, en el Centro Cultural de La Pal en Linares. Sí, y hoy parte del taller de circo infantil, a las 15.30 horas, y a las 18 horas, el taller de afro, danza afro latina. Uy, eso me gustó. Oye, que les vaya muy bien muchachos. Muchas gracias a ustedes. Éxito. Nosotros vamos a una pausa, a la vuelta vamos a estar hablando con nuestra veterinaria, que viene de la Municipalidad de Maule, con Alicia, vamos a estar hablando varios temas de tenencia responsable animal, como siempre lo hacemos. Vamos a una pausa, y ya volvemos acá a Más Positivo. También tenemos concurso. Se viene el concurso. Se viene, se viene. Atentos porque se va el premio. Inventando algo simple para ti, una forma buena pa' decir, tú tienes la llave de mi corazón. Que la llave de mi corazón, que es por la noche. Gracias.